Vive la vida Vive la vida Vive la vida Vive la vida Amigosita una copa Este cante nos invita Y aunque a ustedes no le importe Voy a contarles mi vida Yo me mucho a una mujer De mi amada más querida Me presionó la perdida Señores Que injusto y mal proceder Vive la vida Aunque mañana te mueras Vive la vida Aunque mañana te mueras Vive la vida Soy mentira Al afogado me tiré A la casa sin mentira Solo mi madre lloraba Nadie este día no va Cuenten lo que he vestido Señores No hay liberos Mayan Vive la vida Hoy Aunque mañana te mueras Vive la vida Aunque mañana te mueras Vive la vida Hoy Vive la vida Aunque mañana te mueras Vive la vida Subtítulos Gracias.